¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Como seguramente ya lo sabe usted, sea por nosotros o por muchas otras fuentes, el pasado jueves ocurrió una reunión entre expertos de la Agencia Europea de Medicamentos y la Organización Mundial de la Salud para analizar el caso de la vacuna de AstraZeneca. Se habían reportado casos de coagulación, no inesperados, ahorita se lo voy a aclarar, pero sí desde luego muy preocupantes en algunas personas y esto generó una alerta automática en la comunidad médica que acabó por generar una cadena de suspensiones en el uso de esa vacuna. Vamos a hablar primero de cuáles son los datos que generaron esta alerta, cuál es el análisis que hicieron estas dos organizaciones para luego explorar un poco por qué ocurrió lo que ocurrió. A partir del 11 de marzo, muchos países, principalmente europeos, comenzaron a suspender el uso de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford porque empezaron a aparecer algunos casos de alteraciones importantes en la coagulación. Cuando le presento la nota así da la impresión de que los hospitales empezaron a llenarse con casos como estos, pero en más de 17 millones de personas que recibieron la vacuna en la Unión Europea y en el Reino Unido ocurrieron como 470 reportes de formación de coágulos unos cuantos días después de haber sido administrada la inyección. Si usted se pone a estudiado, es uno de los primeros trabajos que se hicieron previos a la reunión cuyo resultado le estoy reportando. Si usted hace un estudio estadístico de la población que recibió esta vacuna, gente principalmente mayores de 60 años, sobre todo en esos países, encontrará que los problemas de coagulación, de generación de coágulos de manera inesperada e indeseable es común. Es un problema bastante común, sobre todo si considera usted que mucha gente que tiene 60 años o más lleva vidas muy sedentarias, muchas veces están pasados de peso, la alimentación es menos que ideal y además pueden existir algunos factores incluso genéticos que pueden, junto con todo lo que le mencioné antes, generar coágulos. Así que de arranque, el Comité de Evaluación de Riesgos Farmacológicos de la Agencia Europea del Medicamento no reportó una alarma especial en relación a esta vacuna. Sin embargo, existían algunos pequeños detalles que requerían de un análisis más cercano. Por ejemplo, 18 pacientes de esos 17 millones desarrollaron coágulos en ciertas partes del sistema circulatorio que permiten que salga sangre del cerebro, la sangre que ya ha realizado su función de alimentar a las células del sistema nervioso y de llevarse sus residuos. Si se tapa parcial o totalmente uno de estos senos venosos, lugares en donde pueden intersectarse más de dos o tres venas, si se tapa uno de estos senos venosos, la presión sanguínea en el cerebro puede subir de golpe y eso puede producir un derrame cerebral. Es una condición grave. Se llama trombosis de seno venoso cerebral. Es uno de los nombres que se le pueden dar a esta condición. Usted encontrará nombres parecidos en español y en inglés y en otros idiomas, desde luego. Hubo 18 casos. Hubo otros 7 casos de personas que desarrollaron coagulación intravascular diseminada. Se empiezan a formar pequeños coágulos en distintas partes del cuerpo. Nueve personas murieron. No existían suficientes datos para estar seguros que la vacuna pudiera haber disparado estos casos. Basándose en datos sobre poblaciones similares antes de la pandemia, se encontró que debería aparecer un caso de coagulación intravascular diseminada en personas de más de 50 años. Es decir, usted le aplica la vacuna al azar a un montón de personas y algunas de esas personas, le aplica o no la vacuna, va a desarrollar esta condición. Se esperaba que solamente una persona más joven de 50 años, de todo el grupo de gente vacunada hasta ese momento con esa condición de edad, que era la minoría, la mayoría que recibió la vacuna era de más de 60. Pues se esperaba que solamente una desarrollara esta situación, pero encontraron 5 casos. Normalmente la vacuna se está aplicando a gente de 60, 65 años o más. Algunas personas de 50 años o menos también la han recibido. Por ejemplo, personal que atiende a gente enferma, médicos, enfermeros, enfermeras, etcétera, etcétera. Utilizo el término médico como neutro. Cuando hablamos de personas que se dedican a la medicina hablamos de médicos y médicas. Porque eso de darles el título honorario de hombres a las mujeres que estudian muchas veces con gran talento y que demuestran un enorme talento en carreras como la ingeniería, la arquitectura o la medicina. En el convertirlas en hombres diciéndoles médico, arquitecto, etcétera. Me parece un poquito insultante. Hay personas a las que les parece esto y personas a las que no. Usted dirá que le parece este asunto de la neutralidad de género a la hora de hablar. Pero bueno, regresando al tema, si usted se basa en las estadísticas previas a la pandemia, usted podría esperar que al azar a un grupo grande de personas de 50 años o menos a los que les aplica la vacuna, pues que en dos semanas alguna desarrollara un problema de coagulación intravascular diseminada. Y se encontraron cinco casos. Se esperaría encontrar 1.35 casos de personas que desarrollan coágulos venosos cerebrales, como los que le mencioné al principio, pero se reportaron 12 casos. Pues sí, la diferencia de arranque suena muy importante. 1.35 contra 12 casos. Un caso contra 5 en el caso de la coagulación intravascular diseminada. Da la impresión de que sí hubo un aumento muy notable. Pero hay que poner las cosas en el contexto y para eso se reunieron los expertos de ambas entidades. Por una parte, las estadísticas, la herramienta matemática, que así se llama, es muy, muy poderosa, pero por su propia naturaleza es inestable, es irregular. Si fuera tan buena la estadística para poder predecir casos raros, por ejemplo, casos de desarrollo de problemas de coagulación diseminada intravascular en personas relativamente jóvenes, entonces las agencias de seguros, los hospitales, los sistemas de salud de todo el mundo funcionarían mucho mejor. La realidad es que los grandes promedios que se utilizan, por ejemplo, para evaluar cuánto debe costar un seguro, tienen un rango de incertidumbre relativamente grande. Entonces, si usted dice, oye, basándome en las estadísticas previas a la pandemia, debería haber 1.35 casos de coagulación en los senos venosos que pueden producir un derrame cerebral. En personas de 50 años o menos, en un intervalo de dos semanas, en una población grande de X millones de personas, no es una receta para decidir si la vacuna está realmente generando problemas o no, si aparecen 5 casos en lugar de 1.35. Tendría que ocurrir una variación de más de un orden de magnitud. ¿Qué significa esto? Cuando en el mundo de las matemáticas, en el mundo de la ciencia, la estadística, se habla de órdenes de magnitud, se habla de potencias de 10. Si dice usted que el peso de un automóvil está en el orden de una tonelada, significa que un automóvil puede tener un peso entre 1 y 10 toneladas. Cualquier cifra que esté entre 1 y 9 toneladas, están dentro del mismo exponente de 10. 1 por 10 a la 1 es 10. 1 por 10 a la 2 es 100. Si usted dice que hay una diferencia de un orden de magnitud entre dos cifras, significa que hay una diferencia de una unidad en el exponente de 10. Significa que una cifra es alrededor de 10 veces más grande que otra. Si dice que el peso de una persona es alrededor, en términos gruesos, como un orden de magnitud menor que el peso de un automóvil, está usted diciendo que en promedio una persona pesa como 10 veces menos que un automóvil. Entonces, si usted dice en una masa de 17 millones de personas, si consta que estos cálculos son bastante fáciles, bastante difíciles de hacer, es bastante fácil cometer un error. Si usted dice en una masa de 17 millones de personas de tales edades, yo aislo a las personas que tienen 50 años o menos, a lo mejor para la población que yo decidí vacunar, estoy hablando de 3 millones de personas. Bueno, si estas 3 millones de personas, yo estoy viendo con qué frecuencia de manera accidental les están apareciendo casos de coagulación intravascular diseminada y empiezo a aplicar la vacuna, si quiero determinar que hubo un aumento significativo en el número de estos casos, tendría que esperar ver un aumento de alrededor de un orden de magnitud, es decir, como 10 veces más de lo que se estaba dando de manera normal. Y esto no es lo que ocurrió. Si usted, a lo largo de varios años, realiza el mismo estudio, en un intervalo de tiempo de dos semanas, cuánta gente tomada al azar de menos de 50 años en un universo de 3 millones de personas o 5 millones, desarrollan coagulación intravascular diseminada, un año me va a dar 1.35, otro año a lo mejor me va a dar 3.77 y otro año a lo mejor me va a dar 10.12. No todos los años me va a dar esa cantidad. En resumen, no había motivos reales para alarmarse desde el principio. Sin embargo, como se están probando vacunas de nueva tecnología y como se trata de herramientas cruciales para detener esta pandemia, algo que urge porque está en riesgo la economía de todo el mundo, por no mencionar la salud de millones, obviamente las agencias responsables tienen que irse con pies de plomo. Echan sus cálculos. Les dice que, mira, si la vacuna realmente es inocua y se la vas a aplicar a tantos millones de personas, en las primeras dos semanas deberían verse tantos casos de ataques cardíacos, tantos casos de derrames cerebrales, tantos casos de esto, de esto, de esto, de esto. Si ves un aumento en cualquiera de estos, avísame, aunque sea chiquito. Eso es lo responsable. Y eso fue lo que ocurrió. En el intervalo, estamos hablando entonces de unos cuantos casos, un puñado de casos, que involucró nueve muertes. ¿Qué tan ligadas pueden estar estas muertes a la vacuna? Esa fue la segunda parte de la discusión que sostuvieron ambas agencias el pasado jueves. La primera discusión es, ¿hay motivos reales de alarma, serios, como para cancelar la vacunación de AstraZeneca? No. ¿Por qué no? Y en el por qué se les fue una parte de la discusión. No era nada más decir si hay que suspenderla o no, no hay que suspenderla. Una discusión técnica para decidir si estos aumentos eran significativos o no. Y se encontró que no. La esencia de la discusión, pues más o menos, se la acabo de describir. Y ya se imaginará usted que la discusión, desde luego, fue mucho más profunda. Ahora, ¿hay algún motivo para ligar estos casos con la vacuna? No. Las pruebas de sangre que se le toman a las personas que han recibido vacunas en las pruebas de nivel 1, nivel 2, nivel 3, porque ahí se hicieron estudios exhaustivos, no solamente se le daba la vacuna a las personas que participaban de estas pruebas, para luego ver si quedan protegidas o no. Se les tomaban muestras de sangre a lo largo de varias semanas para ver si se alteraban los datos de sus pruebas de sangre. Si había evidencia, por ejemplo, de que una gran cantidad de personas que recibían esta vacuna empezaban a tener problemas de coagulación, porque eso podría significar que hay problemas en el hígado o que está generando incluso cáncer en la médula ósea o alguna otra cosa a la vacuna. Obviamente, le sacaron sangre a un montón de personas y se hicieron las pruebas apropiadas de esa sangre en laboratorio para decidir si la vacuna pasaba o no las pruebas de nivel 1, 2 y 3. Entonces, como las vacunas pasaron esas pruebas, quedó claro que cuando menos de manera obvia estas vacunas no están generando ese tipo de problemas. Si pudiera ocurrir que la vacuna está disparando este tipo de problemas en algunos casos raros de personas con cierta composición genética, bueno, eso quedaba abierto. La pregunta quedaba abierta. Y precisamente para eso existen estas alertas. Si veo que está aumentando el número de problemas de algún tipo en las personas vacunadas, yo me voy a las pruebas de nivel 1, 2 y 3. Veo que en esas pruebas no ocurrió un problema, un aumento, por ejemplo, en el número de casos de derrames cerebrales. Pero a la hora de aplicarla en un volumen muy grande de personas veo que sí aumenta un poquito el número de derrames cerebrales. Entonces, me pongo a ver si el problema está en que las estadísticas que estoy utilizando son por su propia naturaleza imprecisas o tengo realmente un problema que solamente aparece en unos cuantos casos de personas que tienen alguna tendencia genética para desarrollar esos problemas. No se encontró esto tampoco. Existen algunos motivos para creer que cuando menos en los casos de de la coagulación intravascular diseminada, que se comienzan a formar coagulitos por todas partes, podría haber existido cuando menos en algunos casos alguna relación con COVID-19, no con la vacuna. Acuérdense que uno de los síntomas serios de COVID-19 es la coagulación intravascular diseminada. Lo explicamos en su momento hace meses. Esto lo hacen muchos virus cuando tienen éxito a la hora de atacar nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se llena de virus. Pueden aparecer muchos pequeños coágulos en distintas partes del cuerpo. Uno de los primeros virus en mostrar claramente esto, en donde se estudió el fenómeno con detalle, es el virus del ébola. Y ya le platiqué que casi al mismo tiempo en el que la epidemia de ébola salió a la superficie, gracias en buena medida al trabajo de personajes como William Close, C-L-O-S-E, el padre de una actriz muy famosa, por cierto, que se apellida igual, a ver si se acuerda usted quién es. Gracias al trabajo de estas personas empezamos a entender el funcionamiento de los virus, empezamos a entender de virus peligrosos como el de ébola y empezamos a entender cómo es que pueden producir estos pequeños microcoágulos. Bueno, por esas fechas salió la novela de Michael Crichton, La amenaza de Andrómeda, que trata precisamente eso, de un agente infeccioso extraño traído por una nave espacial y que produce una coagulación intravascular diseminada instantánea. Es un novelón que no tiene nada que ver con la realidad, no se me espante. Pero bueno, regresando al tema. Entonces parece que cuando menos algunos pacientes que desarrollaron esta coagulación intravascular diseminada, existe la sospecha que estos pacientes probablemente estaban sufriendo ya de la enfermedad cuando recibieron la primera inyección. Y es probable que esa coagulación que se les desarrolló después esté relacionada con la enfermedad porque ya la tenían o con alguna otra enfermedad viral que también puede producir problemas así. No es la única. Hay muchas enfermedades virales que pueden producir esto. También no se han estudiado, en el caso de los derrames cerebrales producidos por el bloqueo de los senos venosos, no se ha estudiado con suficiente detalle los datos de las personas que sufrieron este problema. Algunas personas, incluso jóvenes, pueden entrar en el grupo de riesgo de experimentar un derrame cerebral grave como consecuencia de algunos medicamentos. Por ejemplo, las mujeres que toman ciertas píldoras para control natal experimentan un riesgo más elevado de lo normal de sufrir coágulos que pueden llegar a producir, entre otras cosas, un derrame cerebral. Los coágulos sanguíneos indeseables ocurren a cada rato. Es un problema mucho, muy común. Entonces, la realidad es que los riesgos de la vacuna no se pueden establecer con los datos que existen. Da la impresión de que sí aumentó un poquito el riesgo de derrame cerebral o un poquito el riesgo de coagulación intravascular diseminada. Pero hay muchos otros factores que hay que considerar. Uno es que mucha gente que antes se movía mucho, ahora se está moviendo poco porque está en casa y no hace ejercicio. La gente arriba de los 50 años muchas veces pierde gradualmente el instinto de beber agua. Ese es un riesgo de trombosis. Si empieza a perder agua el sistema circulatorio es más fácil que se formen trombos. Si está usted inmóvil mucho tiempo es más fácil que se formen trombos. Entonces, entre las cosas que hay que analizar para estos casos es si aumentó un poco el número de casos de trombosis porque la gente está metida en su casa y no se mueve. En suma, todo parece indicar que esta vacuna es tan segura como las otras. Y es mucho más segura que muchas de las vacunas de vieja generación. Estas vacunas genéticas están funcionando de maravilla. Y qué bueno porque de esta tecnología se van a desprender un montón de cosas valiosísimas. Incluyendo nuevas terapias mucho más efectivas contra el cáncer. Pero bueno, de eso hemos hablado aquí. Pero bueno, entonces ¿por qué tanta alarma? Un país detrás de otro han ido anunciando que van a suspender el uso de la vacuna. Bueno, esto tiene que ver con un fenómeno de histeria colectiva. Las agencias del gobierno de cualquier país cuando menos de cualquier país razonablemente democrático deben responderle a los deseos, a la voluntad y a la percepción de sus habitantes. Obviamente dentro de ciertos límites una agencia dedicada a la salud no va a promover el consumo de tabaco. Aunque mucha gente lo quiera, ¿verdad? Ninguna agencia responsable. Pero lo cierto es que con estas nuevas vacunas obviamente existen muchos puntos de incertidumbre. Estamos intentando por primera vez el uso de vacunas de este tipo, vacunas mal llamadas genéticas. Otro día discutimos por qué mal llamadas. Pero bueno, estamos utilizando vacunas de nueva tecnología que se meten con nuestros genes o con lo menos la percepción popular. Son vacunas que fueron desarrolladas con prisa. Nunca antes se había desarrollado una vacuna masiva. Un sistema de vacunación a gran escala tan rápido. Y son vacunas cuyo origen mismo laboratorios de investigación privados hacen que mucha gente desconfíe. Por el motivo que usted quiere. El caso es que mucha gente se aproxima a estas vacunas con miedo. En parte, en buena medida, por desconocimiento. Por eso hay que divulgar ciencia. Es uno de los motivos importantes para llevar el conocimiento científico, las bases del conocimiento científico a la población. Si nada más los científicos hablan desde sus pedestales y dicen, mira, esta vacuna es segura, mucha gente no se lo va a creer. Hay que explicarle a la gente. La gente pagó impuestos para que hubiera el dinero, para que existieran centros de investigación en donde pudiera trabajar esta gente y en universidades donde se pudieran formar. Tienen derecho de entender qué es lo que están haciendo los científicos. Y los científicos, no todos, pero algún biólogo, algún químico, algún físico debe sentir la obligación de explicarle al gran público cómo va el rollo. Y esto normalmente no está pasando, no está pasando bien. La gente no se entera de cómo funcionan las vacunas, les viene el miedo. ¿Y qué pasa si comienzan a anunciar que las vacunas están generando derrames cerebrales? Una alarma tremenda. Y a eso están respondiendo las agencias de salud, a la alarma generada por desconocimiento. Y esta respuesta tiene cierto sentido. Si la gente siente, si el gran público siente que una vacuna es peligrosa y el gobierno de su país la sigue aplicando, puede llegar a sacar conclusiones equivocadas al respecto. Hay que responder al sentir popular porque de otra manera mucha gente va a rechazar las vacunas. Tú me quieres poner una vacuna que se sabe que es peligrosa porque todo mundo sabe que está provocando coágulos y tú me la quieres poner. Eso va a generar una resistencia creciente en la población a vacunarse y eso sí que sería terrible. Simplemente piense que en los Estados Unidos van más de medio millón de muertos en un solo país. Y en buena medida por la resistencia a las vacunas, por toda la bola de necedades que se han dicho que se causan autismo y que todas las tonterías que se han dicho por ahí. Han muerto centenares de miles de personas en todo el mundo como consecuencia de esos rumores y por la falta de efectividad de la divulgación científica. en la gran colectividad. Pero bueno, el caso es que la vacuna es segura, tan segura como puede ser cualquier producto humano. El viajar en avión es seguro, sí, de vez en cuando se caen los aviones. El ponerse las vacunas es segura, sí, es seguro, pero sí de vez en cuando, muy de vez en cuando pueden ocurrir reacciones graves. lo que sí le puedo decir es que es mucho más seguro ponerse la vacuna que no ponérsela. Mucho más seguro. Entonces, en resumen, uno, las vacunas son seguras. Dos, los datos que sugirieron la necesidad de suspender por precaución la aplicación de esta vacuna en particular no son alarmantes y el hecho de que estén por arriba de lo estimado y en algunos casos cinco veces por arriba de lo estimado no es para asustarse. Ya le expliqué por qué. En cualquier caso estamos hablando de numeritos muy chiquitos y en el mundo de las estadísticas los numeritos muy chiquitos pueden variar mucho en porcentaje, pero su tamaño sigue siendo siempre pequeño. Finalmente, ¿por qué se inició esta cadena de suspensiones en la aplicación de la vacuna por parte de agencias gubernamentales por precaución y por responder al sentir del gran público? No porque existieran datos objetivos que exigieran la interrupción de la vacunación con AstraZeneca. ¿Qué dice? Conserve la tranquilidad la vacuna y segura. Lo que es es más peligroso para su salud, le voy a decir que uno preocuparse en exceso, el tener exceso de cortisol en la sangre, que es una hormona que está relacionada con la tensión nerviosa, sí que puede producirle problemas graves. Eventualmente, puede llegar a generarle problemas cardíacos, problemas en el sistema nervioso, etcétera. Entonces, conserve la calma. Uno. Dos. Beba suficiente agua. Tres. Haga un poco de ejercicio en casa. Hay muchas formas de hacer ejercicio en casa y no tiene que ser ejercicio extenuante. Simplemente muévase continuamente. Cualquier duda consulte con su médico. Y, por favor, no haga caso de las noticias demasiado alarmantes. Creo que ya están aprendiendo la lección en algunos medios porque ya se miden a la hora de presentar noticias potencialmente alarmantes. Creo que ya se están dando cuenta que las vacunas van por buen camino y que lo que hay que hacer ahora, desde luego de manera responsable, es promover su aplicación a gran escala. Eso es lo que va a detener la pandemia. Entonces, cálmese, por favor. La recomendación de siempre, hágale caso a las autoridades de salud. Use la mascarilla facial de la manera correcta. Cualquier duda consulte en las páginas oficiales de la Secretaría de Salud, por ejemplo, que explican cómo usar una mascarilla facial y conserve el buen humor, conserve la calma. Hay buenos motivos para ello. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión Bajo Gana en Facebook, Enrique Gana en sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon. El Explicador Enrique Gana y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gana. Gracias.